Es 14 de febrero y resulta inevitable pasar por alto la fecha, más cuando representa una oportunidad para incrementar el índice de lectura de las personas, aunque signifique leer fragmentos, unos cuantos versos o en el mejor de los casos, poemas completos. La poesía es de manera colectiva el estándar del amor. Hombres y mujeres han encriptado entre sus líneas el sentimiento de encontrarlo o haberlo perdido. Pasiones tan fuertes que requieren formas precisas para ser expresadas, un ritmo en su estructura que marca la pauta del aliento con que nos alimenta o los suspiros cuando se aleja. Pero el amor contemporáneo, ese amor del siglo XXI parece que se ha ido transformando en algo más modesto y simple, algo efímero y menos romántico. En el afán de evitar la vulnerabilidad en que nos coloca, buscamos libros que explican cómo funcionan las relaciones de pareja, olvidándonos que escuchar las historias personales de alguien sirve mucho más para entender qué es el amor, ya que nos permite hacer un ejercicio de empatía, entendiendo la situación de una persona distinta a nosotros y de esa manera reconocer que son situaciones comunes. Las redes sociales y aplicaciones de citas han cambiado las reglas para conocer gente. Somos producto de consumo con fecha de caducidad vigente y una tabla variable de nutrimentos. Esto nos lleva a pensar cómo nos enamoramos ahora. El psicólogo Arthur Ayeron realizó un estudio titulado algo así como 36 preguntas que llevan al amor, en el que plantea un ejercicio para generar intimidad a través de ir respondiendo cada una de estas preguntas. Mandy Lane Cateron lo puso en práctica y obtuvo resultados favorables. Su experiencia fue publicada en la columna Amor Moderno del New York Times. Decidir una sugerencia para estas fechas es complicado, porque percibimos el amor de distintas maneras. Incluso, éste se transforma a sí mismo a través de relaciones fluidas y disruptivas. Por ejemplo, la novela Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa centra el foco de la acción en lo amoroso y sentimental. Cuenta con una narración ligera que nos brinda el entretenimiento del amor como algo erótico. Y en esa misma línea de lo erótico, pudiéramos imaginar una recomendación del Marqués de Sade, que de manera crítica aborda la heterosexualidad normativa, teniendo así dos visiones distintas del erotismo. Así pues, elegir nuestra lectura para esta fecha es elegir entre encontrar el amor, mantener el amor o perder el amor. Y para esta última les dejo algo de Fernando Pessoa que dice, la poesía ayuda bastante, sirve para los dolores del alma. Hasta la próxima.